Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual Radio, apostamos, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, accesible, libre, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chapp, Gonzalo Zoraes en la operación técnica y en la conducción. ¿Quién les habla? Julia Montesoro. Mayamara Abrodos encarna su primer gran papel coprotagónico en cine. Ella es Lola, una psiquiatra que tiene la capacidad de ver más allá, diría yo, de las señales comunes y corrientes. Esto es en Naufragios, la ópera prima de Vanina Espataro, que está en salas, donde hay que ver el cine argentino y donde hay que ver esta película. Estamos en el comienzo de esta edición de hoy de GPS Audiovisual Radio con Mayamara Abrodos en nuestros estudios. Muchas gracias por acompañarnos, Mayamara. Gracias a ustedes, Julia, por invitarme. Muy contenta ahora, con, bueno, la película ya estrenada. Ajá, ajá, claro. Es un momento difícil llegar al estreno, pero bueno, está caminando a pasos firmes. Va, va yendo, vamos a ver. Es una situación política del país, muy complicada y qué sé yo, pero la verdad es que está en el Gaumont. El Gaumont sigue siendo economiquísimo para la gente y es buenísimo siempre decirlo porque es importante el cine en nuestro país, está ahí. Ahora hay un ciclo donde son todas mujeres directoras. Es muy interesante eso que está pasando. Así que está muy bien. ¿Vos lo percibís así como te presentamos, que es tu gran oportunidad en el cine en Naufragios? Yo hice otras cosas. Lo que pasa es que en Naufragios tengo yo una visibilidad que en otras películas las tengo más fraccionadas porque, bueno, era parte del reparto, qué sé yo. Y que tampoco fueron, salvo el inventor de juegos, que sí, fue más plural, pero bueno, es un personaje dentro de una película infantil y qué sé yo. Este, sí. Y además porque el personaje tiene una característica muy particular que a mí me encanta. Entonces, qué sé yo, siento como que sí, es esto. ¿Y cuál es esa característica muy particular? Bueno, rompe con los ritmos de la propia película. Digo, Lola lo que hace es romper ritmos a donde va la película. Es parte del ritmo de la película, pero digo, ella rompe con esos ritmos, con la energía que tiene y con la vitalidad, rompiendo los vínculos de la serenidad de la playa y todo eso. Ella vive momentos mucho más histriónicos dentro de lo que es la película. Y el cuerpo y un montón de cosas también. Yo tengo un cuerpo muy voluminoso. Eso también visualmente rompe otros ritmos armónicos. Otros esquemas, diría yo, ¿no? Ese personaje viene a poner en jaque los esquemas mentales, amorosos, anímicos, ¿no? De la gente. Esta mujer, Lola, digo. ¿Y cómo llegó Lola a tus manos? ¿Cómo fue el encuentro con este personaje? Bueno, en principio, si bien ahora en la película se sacaron muchos de esos datos, yo soy una mujer transgénero y se buscaba una mujer transgénero, en la película, después en la edición, Vanina fue quitando muchos de esos datos. A mí me encantó igual también eso, después de charlas y cosas. Porque me parece también importante entender que los personajes se muestran por sí solos, sus naturalezas son las que están y se van mostrando. Después sí es trans, no es trans, es subjetivo en realidad. Es algo como si habláramos de los espíritus de esos mismos personajes encarnados. Y entonces me presenté al casting y charlábamos bastante. Y dice yo, bueno, después de un año de haber hecho el casting, me llamaron. Porque, bueno, se fue, los tiempos de cine son otros siempre, qué sé yo. Y no podía creer. A mí me había encantado lo que había leído, había tenido una charla con ella divina. Y, bueno, ella me dice, por momentos me dice que lo que yo le dije en un momento, digo, vos buscas una mujer transgénero de cincuenta y pico de años. Yo soy una mujer transgénero de cincuenta y pico de años. Tengo cincuenta y ocho. No, parece porque... Tampoco importa. No, es verdad, pero bueno. Y nada, eso es algo que vamos aprendiendo. Yo vengo con esta lucha de siempre estar hablando de una situación. La gente dice, buscamos actrices trans. ¿Qué son actrices trans? Buscan mujeres trans que sean actrices o varones trans que sean actores. Porque la verdad que los catálogos es... Y eso, la película, lo que tiene de muy interesante es que no juzga, no pone moralina, no pone, digo, simplemente cuenta. Y vos vas entrando en las historias a medida que se van contando. Y hay algo también de tu propio imaginario dentro de esas historias que es interesante. Bueno, justamente iba a preguntarte de esa lola del guión original a la que finalmente se filmó y ahora está en pantalla. ¿Cuánto quedó? ¿Cuál fue tu aporte? ¿Cuánto de vos hay en esa lola? Y un poco bastante de mí hay en Lola y también porque Vanina nos dio permiso a improvisar situaciones y cosas que después algunas quedaron, otras no. Sosteníamos el texto. Y después la encarnadura es la búsqueda que una va haciendo en la medida que la dirección, la cámara te va llevando. Esa cosa más histriónica. Por ahí yo soy más recatada en algunas cosas al decir Lola es más zafada. Y después está mi relación con el marinero. Bueno, digo que también es un mundo onírico dentro de... Un mundo onírico es real, pero es onírico también. Pero juega con lo onírico, sí. Este, que también hace un poco a la fantasía de todas y de todes en realidad. Es siempre esa aparición de un marinero que te mueva todos los esquemas. Y eso es hermoso también. Como siempre una tiene esa fantasía dando vueltas en su vida. O sea, hay mucho de mí. Y después de lo que quedó del guión original a... No, quedó bastante del guión original a lo que sucedió. Sí, en la edición evidentemente se... O sea, a lo que firmamos, ¿no? En la edición lo que pasó es que después Vanina me contaba que fueron sacando cosas porque... Claro, en el análisis que hacía de la película iba diciendo, ¿por qué tengo que explicar esto si no lo explico de los otros? No hace falta. O sea, digo, se ve, está... Sí, sí. Sí, bueno, aquí estuvo Vanina Espataro y justamente nos decía, por un lado, esta pregunta te la hacía porque ella nos contó que dio lugar... Sí, claro. A que los actores, las actrices también aportaran su visión sobre estos personajes, ¿no? Y al mismo tiempo también hablamos de eso, de que no era necesario subrayar las cuestiones de género. Sí, Lola terminó siendo más diva de lo que el texto sugiere, que era más psicóloga, más psiquiatra. Qué sé yo, terminó siendo un poco más diva, más señorona, sí. Sí, como espléndida. Por momentos es como aquellas mujeres de Fellini, ¿no? Sí. Lola, digo, ahí te diste el gusto de hacer un homenaje vos. Me encanta, me encanta, sí, claro, obvio, sí, sí. De hecho, una de las imágenes que tenía Vanina, sobre todo una imagen de la playa, y qué sé yo, era una imagen que venía de Fellini, porque ella lo tenía como inspiración. Y, bueno, un poco de eso era un homenaje también de ella hacia, bueno, hacia la cultura con la que nos educaron y nos fuimos educando en el cine y en lo que hacemos como artistas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, bueno, Lola es una suerte de náufraga en un grupo de seres que también son náufragos solitarios, ¿no? En esta playa. ¿Vos atravesaste náufragios? Sí, 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 bastantes. Algunos en soledad, otros en compañía. Sí, bastantes. Y son necesarios también para aprender de la vida, ¿no? Como la vida te va llevando a lugares donde necesitas encontrarte con ese silencio que te propone a veces una playa, un mar, ver. Dicen siempre, me llamó la atención que dicen que si vos mirás el mar, el horizonte, el mar en el horizonte, borra el pasado. Y es bien, es bien interesante eso, ¿no? A veces una siente que necesitas irte a mirar un poco el mar y borrar dolores, cosas para encarar de nuevo la vida. Nada, sin una mujer transgénero te imaginas que muchas cosas de la vida no fueron fáciles y, bueno, una tiene que hacer un reguín y un reciclado también de ese mismo reguín. Reguín para entender y un reciclado a partir de eso. Y la actuación supongo que contribuyó mucho a eso, ¿no? Claro, sí, sí. A que puedas hacer este camino, digo. Sí. Mi pregunta, sí, perdón. Sí, no, no, que digo que es el vínculo que... Yo soy una actriz muy de teatro, pero vengo del teatro y la vida me fue llevando en eso, ¿no? El vínculo con... Me fue haciendo, me fue mostrando un camino y entendiendo qué pasaba. Entonces, nunca sé. Es como el huevo o la gallina. Nunca sé cómo fue yendo. Fue yendo y fue sucediendo. Para comprenderte también. A veces no es fácil. Digo, tiene que ver con experiencias de la vida, ¿no? Yo vengo de una clase media burguesa, donde a veces es difícil ver determinadas cosas y poder correrte de esos lugares. Te lo preguntaba, no tanto con el ánimo de querer inmiscuirme en tus cuestiones más personales, ¿no? Sí, sí. Sino porque me parece ver en Lola muchas de esas cuestiones que vos estás describiendo. Como que Lola es lanzada, pero al mismo tiempo también, bueno, está sola, es retraída en un montón de cuestiones. Es silenciosa porque ella le dice en un momento a Damián, le dice, vos no, ¿qué sabés de mí? ¿No? Porque le cuestiona que no se sabe nada del marinero y yo le digo, vos qué sabés de mí realmente. Entonces, ahí hay también secretos de las historias que están ahí tácitas. Yo me construyo mi propia historia sobre Lola. Claro. Que no la revelo porque es parte de la vida privada de ella misma. Pero a mí me sirve como actriz para laburar y, bueno, y buscar la carnadura del personaje en sí. Claro. Que está filtrada siempre como desde nosotros mismos. Sí, 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 entiendo que sí, que eso es lo que hace un artista, ¿no? Con su material de trabajo. Ahora, bueno, Naufragios tuvo su premier mundial en Málaga y después la primera vez que se exhibió en Argentina fue en el contexto del Festival La Mujer y el Cine. Sí. Para luego llegar a este estreno, ¿no? ¿Qué viste vos en la película en esas circunstancias que no habías percibido en el momento de filmarla? Yo cuando terminó la película, cuando la vi en el Malva, no la había visto y dije, ah, y me quedé con un silencio y había ido con familia, amigas, qué sé yo, y me decían, está buenísima, y yo estaba en silencio. Y me decían, no, no, yo tengo que digerir qué pasa, porque una sabe lo que filmó, y fue re loco, porque cuando la vi ahora en el Gomón, vi otra película. Pero creo que pude despojarme un poco, correrme un poquito de la primera impresión y verla. Y a mí me encanta, qué sé yo. No sé, es difícil a veces, porque también... Sí, bueno, evaluarse uno mismo, mirarse uno mismo, supongo que la pantalla, que además magnifica todo. Sí, bueno, eso sí es terrible, porque vos ves, decís, ah, qué grande que estoy, ah, qué cuerpo que tengo. Voy a una de esas cosas y decís, ah, mira vos. No, bueno, pero mirá también los sentimientos que soy capaz de despertar con un personaje como el de Lola, que hace Mayamara Bros en Naufragios, que, bueno, recomendamos verla en el Gomón, está en salas, es para disfrutar, es una comedia agridulce, y bueno, vayan a verla allí al Gomón, a esta ópera prima de Vanina Espataro con Mayamara Bros. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¿Esto? Craft. No puede ser. ¿De qué sabes de la chica esta que vino a ayer, Maite? Disculpe, ¿está buscando a Damián en el guarda vida? ¿Se está abogando alguien? Sí, yo. Somos todos iguales. A todos nos pasa lo mismo. Dicen que algo va a cambiar mi vida. Naufragios, una película de Vanina Espataro, estreno en salas, 27 de junio. Hay buenas noticias que vienen de parte de Hernán Moyano, director de Gritos en el Planetario, el Festival Internacional de Cine de Horror, periodista, productor y un queridísimo amigo. Acaba de lanzar el proyecto Terror, que nace con el objetivo de desarrollar, promover festivales de cine de terror y fantasía en territorios latinoamericanos. Por eso estamos con él en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Julia? ¿Todo bien? Un gusto hablar con vos. Un gustazo estar aquí conversando con vos. Bueno, ¿en qué consiste Terror? ¿Cómo está planteada en su lanzamiento? ¿Y cuál es el objetivo a más largo plazo? Bueno, ese es un proyecto, como bien vos ya sabés, de seguir promoviendo lo que me ha tenido ocupado gran parte de mi vida, que es el cine de terror en Argentina y en Latinoamérica. Ya desde hace muchos años que vengo colaborando, ya creo que desde principios de los 2000, que vengo colaborando con festivales latinoamericanos, los vi casi aparecer a todos, van a ser a todos los festivales de cine de género en Latinoamérica. Me acuerdo que por los 2000 ahí fue el primero que ayudé a que crezca fue el de Puerto Rico y era como representante del cono sur recibiendo películas y cortometrajes para el festival y demás. Y después se fue como repitiendo con otros festivales, no sé, en Santiago, o el festival Santiago Horror, también estoy ahí siempre colaborando, produciendo de alguna manera. Bueno, el de Terror Córdoba también estuve ahí como desde la primera edición ayudando a que... Y entonces casi naturalmente es como que hago esa tarea de tratar de vincular gente, vincular los directores de los festivales con las películas, a veces distribuidores de afuera que me escriben pidiendo recomendaciones de nuevas películas de género que se estén produciendo en Latinoamérica, que por ahí no saben que existen. Un poco así nació el sitio cine de género latinoamericano, como para visibilizar esas producciones y que sea más fácil que... Tanto los directores de festivales como los distribuidores, como los agentes de venta, como productores vean esa producción que se estaba haciendo de manera invisible hasta ahí. Y ahora, digamos, esto tiene que ver con darle un marco más profesional a esto que ya te digo, que hago habitualmente conectar gente. Entonces, estando en Río Grande, en el Festival Cine en Grande, en Tierra del Fuego, lo primero que me surgió es fascinarme por estar en el fin del mundo, la idea de estar en el fin del mundo, que ha fascinado a tanta gente, desde el toro, todo, que llega ahí como que enseguida se siente ese clima que hay ahí. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puede ser que no haya un festival de cine de terror acá en el fin del mundo? Entonces, ahí mismo incluso se me ocurrió, como terror en el fin del mundo tiene que llamarse. Y lo charlé con Michelle, con Michelle Toría, con quien somos amigos, y ella también está colaborando con nosotros en Gritos como productora, en Gritos en el Planetario, productora, bueno, de mil festivales, ¿no? Vive produciendo festivales, Mar del Plata, Bafisi, bueno, programadora de la Sala de Lugones. Su vida también es un festival. Entonces, le comenté la idea y ahí mismo, mientras lo charlaba con ella, surgió también la idea, bueno, si hacemos un festival en el fin del mundo, debería haber como un festival en el polo opuesto. Se me ocurrió Jujuy. Entonces, digo, si este es terror en el fin del mundo, el otro sería terror en las alturas. Y ya empecé a imaginar los pósters, ya imaginaba que en el fin del mundo el póster era como un monstruo que salía de las profundidades del mar y atacaba a Ushuaia, y después en Jujuy debería venir de las montañas. Entonces, ya como ya mi cabeza empezó a volar. Y ahí es donde se me ocurrió, bueno, esto mismo se puede replicar en otros lugares, porque siempre, digamos, el eje conductor es el terror, que es lo que no cambia nunca. Y después poder tener esta situación de que sea terror, llevar el terror a todos lados. Casi como una cuestión itinerante. Claro, claro. Bueno, vos conocés muy bien justamente por todo esto que estás relatando, ¿no? Respecto del género y de cuál es la realidad, te lo pregunto entonces, ¿qué escenario observás en América Latina con relación al cine de género fantástico y de terror? Digo, como para que además se te ocurra motorizar este proyecto, ¿no? Hoy todos los ojos del mundo están puestos en Latinoamérica, en el género, digamos. Un terror, además, digo, lo que hizo, lo que pasó cuando acecha la maldad, lo único que hizo, digamos, o una de las buenas cosas que hizo, además de romper la taquilla en Argentina, además fue demostrar que hay talento como Demian Rugna, ¿no? Y muchos otros que están a la altura de cualquier realizador extranjero, foráneo, y que además le pueden dar una impronta muy local al cine de terror muy particular, y que hay muchas buenas ideas y que las mejores ideas para lo que es cine de género están en Latinoamérica hoy por hoy, donde en el mundo lo que vemos es repetición, ¿no? Como hartazgo ya y repetición y precuela, secuela, spin-off y cosas que ya no hay ideas. Y lo que pasa en Latinoamérica es que, como todos los que hemos empezado hace veintipico de años a trabajar el género, hemos tenido que agudizar nuestro ingenio, potenciarlo, y las realidades que vivimos, el variopinto de nuestras culturas y las leyendas y los mitos y la literatura, hace que tengamos muchas historias por contar que no se parecen a ninguno. Entonces, hoy los ojos del mundo están puestos acá, México es el principal consumidor de cine de terror del mundo, entonces mucha gente cree que es Estados Unidos, que es otro, y no, los consumidores, los principales consumidores de terror hablan nuestro idioma, entonces eso también es un elemento a tener muy en cuenta. El conglomerado latino de Estados Unidos cada vez es más potente, cada vez tiene dinero para gastar en entretenimiento, entonces nuestras películas tienen público. Entonces, hoy por hoy, como te digo, desde la realidad, ahora en octubre se van a cumplir veinte años del estreno de nuestra ópera prima de Habitaciones para Turistas, y estamos pensando en hacer un reestreno, porque claro, en esa época se vio en el Buenos Aires Rojo Sangre, y casi no había más festivales de terror tampoco para poder mandarla. Entonces, vi desde ese panorama donde no teníamos festivales, a hoy que hay en cada país, casi en cada país de Latinoamérica hay un festival, yo ahora estoy organizando en base con este proyecto de terror, terror en la madre de ciudades, que va a ser el festival de cine de acá de Asunción, donde estoy ahora, en Paraguay, que es uno de los pocos países que todavía no tiene un festival de cine de terror, en octubre va a existir terror en la madre de ciudades, y entonces seguimos potenciando eso, la idea de que todos los países de Latinoamérica tengan un festival de cine de terror. Hay países como Brasil y como México que tienen un montón, y Argentina lo mismo, en Argentina tenemos un montón de festivales de terror. Bueno, y un ciclo como Gritos en el Planetario, que es generado justamente por vos en la ciudad de La Plata, que es un éxito. Sí, 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 por suerte el ciclo explota durante todo el año, y después ahora estamos ya del 1 al 3 de noviembre con la tercera edición del festival, Gritos en el Planetario, ahí mismo en el Planetario. Tenemos como un formato que es el ciclo que fideliza al público, todo el año tenemos el domo explotado, y en octubre y en noviembre de este año hacemos el festival como para mostrar películas latinoamericanas, que es un poco el gran chiste. Me encanta ver El Exorcista, me encanta ver la profecía, pero quiero que vean El Exorcismo de Dios, que vean Cuando se echa la maldad, que vean, ¿no? Quiero que vean cine nuestro. Lo que se produce de este lado del mundo. Sí, sí, porque necesitamos crear audiencia. Claro. Entonces la tenemos que crear así. Claro. Bueno, Terror se inaugura con un ciclo en Rosario. Sí. ¿En qué consiste y qué tipo de prestación van a brindar allí, Hernán? Bueno, ahí están los amigos de Luciano Redigonda y Gustavo Escalante, que son programadores del Festival Latinoamericano de Rosario, que es uno de los festivales más clásicos que tenemos, que este año se vuelve a hacer, por suerte. Estuvo ahí como un par de años que no se hizo. Hubo ahí algunos cambios en lo que era el Centro Audiovisual de Rosario, que era como un faro en lo que tenía que ver con gestión cultural para todo el país. Bueno, ahora por suerte se está acomodando eso. Esa gran videoteca que ellos tienen, que tenían en el Centro Audiovisual, que ahora por suerte está protegida. Ahora todo está funcionando en el cine Lumière, que es un cine también muy clásico, un cine de los que crecimos visitando. Éramos chicos. Y bueno, entonces el Centro Audiovisual ahora funciona ahí. Luciano y Gustavo, que son dos cinéfilos y que cuidan mucho el cine y todo este material, los materiales que están programando en la sala. Y entonces se acercaron y me pidieron como una programación que irían a hacer en julio de cine de terror argentino. Entonces justo cuando nosotros estábamos pensando en esto de llevar el terror, llegó esta idea de Rosario. Así que ahora inauguramos con Terror en Rosario, con tres películas. Ahí va a estar otra película maldita, que es el documental sobre el cine de terror argentino. Va a estar Pusiquei, que es la película de Pablo Párez, una de las últimas películas, porque ya hizo dos más después de esa, aunque es muy reciente. Y me encontré en lo profundo de la isma de Matías Rispó. Y para octubre ya tenemos programado todo un mes de cine de terror latinoamericano, otra vez ahí en Rosario, vuelve a terror en Rosario en octubre, pero cine de género latinoamericano esta vez, no argentino. Así que a partir de este viernes, este viernes ya es la primera de las proyecciones, otra película maldita. En octubre tenemos acá Terror en la Madre de Ciudades y estamos organizando ya firmemente también para el día de septiembre o octubre Terror en el fin del mundo en Río Grande. Así que finalmente se va a cumplir esa meta de tener el festival en el fin del mundo. Bueno, expandiéndose entonces, muy bien. Bueno, ¿y cómo contactarse con Terror? Sí, bueno, tenemos ahí en las redes sociales Terror, Festivales de Terrores, como el alias nuestro de, todo se va a englobar en base a Festivales de Terror. Porque además es lo primero que busca la gente cuando se mete a un buscador y quiere encontrar un Festival de Terror, lo primero que busca es Festivales de Terror. Entonces lo que va a encontrar va a ser en breve nuestra web, este proyecto y lo mismo en Instagram o en Facebook, Festivales de Terror, ahí nos va a encontrar. Ahí vamos a comunicar cada uno de estas derivaciones. Y si no, en festivalesdeterror.gmail.com, ahí nos pueden escribir como para decir queremos que el terror llegue a nuestro territorio, a nuestra ciudad, a nuestro país, donde sea. Ahí nos escriben y empezamos a coordinar cómo lograrlo. Bueno, perfecto. Hernán Moyano, director del proyecto Terror, que ya dejó de ser un proyecto, dicho sea de paso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julia. GPS Audiovisual Radio. Un gran abrazo y toda la gente. Igualmente, muchas gracias por la difusión siempre. Un beso para todos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Hola, Silvio. ¿La Paula está con vos? ¿No te llamó? ¿Nada? No, porque se fue de la mañana al médico y no me llamó, no volvió, no sé nada y es raro. ¿Tu hermana dónde está? Qué sé yo. ¿Llamaste a la policía? Sí, fui a ir a hacer la denuncia, pero no me la tomaron. Me dijeron que lo más seguro que se ha ido con el novio. ¿Eso te dijo? Todavía tiene puesta la ropa a la escuela. ¿Y la policía qué hizo con todo esto? Esos son la ley. Personas invisibles. Con Eleonora Wexler, Vanessa González y Antonella Ferrari. Una película de Guillermo Navarro con producción de Rio Films. Estreno solo en salas. Ayer se llevó a cabo Un conversatorio que abordó el tema Cine Nacional Presente, Futuro Y Posibles Vías de Rescate En el cual participaron Jorge Marrale como representante De Sagay La directora Valeria Pigato Por PCI Los productores Juan Pablo Miller De CAIC y Vanessa Pagani De APIMA Y Sebastián Pivoto Cineasta e integrante Del Consejo Gremial de DAC Directores Audiovisuales Cinematográficos Estamos con Sebastián Pivoto Para referirnos a este tema Que bueno, nos preocupa a todos Como integrantes del sector audiovisual ¿Qué tal Sebastián? Bienvenido a GPS Audiovisual Radio ¿Qué tal? Un placer Muchas gracias por la convocatoria Bueno, ¿cuál fue el eje de tu exposición De ayer en esta mesa Sobre el presente y el futuro Del cine argentino? Bueno, como sabemos En estos momentos difíciles Toda la industria audiovisual argentina Toda la cultura Toda la parte de cultura Realmente está atravesando Un momento muy complejo Porque realmente vemos Una voluntad política De dejar de lado La cultura en esta lucha cultural Como dicen Esta batalla cultural Que ellos dicen Que hay que dar La verdad que hay un Desfinanciamiento muy grande Con respecto al cine en particular Donde nos vemos En una coyuntura que A pesar de que este año Va a haber estrenos Posiblemente En los próximos años Sea muy difícil Encontrar películas En cartelera Yo recién escuchaba un poco A Hernán Que lo conozco Y agradezco Que haya gente como Hernán Y digo Que trabaje Ellos son Parte de la esperanza Que hay todavía En el cine nacional argentino Porque realmente Son luchadores Y pelean Y lamentablemente A veces caemos también En el error De pensar que el género De terror Es un Género menor Cuando Todos los géneros Son parte De nuestra identidad audiovisual Pero Un poco la acomodación De ayer Se dio En el eje De que De parte Del espacio Audiovisual nacional Hay un trabajo Que se viene haciendo Desde hace muchísimos años Porque esto hay que decirlo También Sí Hay cosas del Inca Que se tenían que mejorar Todo es mejorable Digo En la vida Todo lo que nos proponemos Siempre puede mejorar Una cosa es Tratar de mejorarlo Con las mejores armas Y otra cosa es destruirlo Destruirlo Exactamente Desde hace unos años Con PCI Con Argentores Con la DAC Con la Pima Se viene desarrollando Una nueva Un proyecto Para nueva ley de cine Que ayerna De alguna manera Estos momentos Que estamos viviendo Donde de alguna manera El método De exhibición Distribución De visualización Del público Ha cambiado tanto Se ha cambiado tanto La tecnología Que de alguna manera Esa ley necesitaba Un ayunamiento Pero más allá de eso También Invito a todos A que se metan En espacio Audiovisualnacional.org Para poder Entender de qué se habla Cuando hablamos de esto Nosotros proponemos Un Inca Con Una representación Mayor de las provincias Y una mejor distribución De recursos En todo el país Una equidad De cargos ejecutivos Y distribución De recursos específicos Para las producciones De directoras Y diversidades Y también Una mayor representación Creando Unos consejos de cine Que Donde participan Todas las áreas No Esta estructura Piramidal Que tenía el Inca Sino que sea Un colectivo Porque me parece Que también Siempre el cine O el espacio visual Ha sido un arte colectivo Digo Y es algo Contra lo que yo También creo Que están luchando Contra los colectivos O sea Molestan los colectivos Y nosotros tenemos que Seguir dando la batalla Por eso Más allá de eso El cine principalmente Y todos los Proyectos audiovisuales Argentinos Tienen un gran problema Que es La cuota de pantalla Esa es una Es una batalla Que se ha perdido No por voluntad De este gobierno Sino la verdad Es un problema Que han acabado Todos los gobiernos Anteriores Que nunca se ha cumplido La cuota Pantalla real Que está por ley Sí Lo cual Ha beneficiado Principalmente A las producciones Internacionales Principalmente En las norteamericanas Sí En todo caso Es algo que se Profundizó Con este gobierno Pero es cierto Lo que vos decís Que el tema De la cuota de la cuota De la cuota de pantalla No es nuevo Los problemas Con la exhibición Tampoco son nuevos Solamente que ahora Está hiper concentrada En producciones extranjeras El problema es que ahora Podemos no tener producción O sea que no hay nada Que exhibir Ni nada Que puedas tener Cuota de pantalla Porque si acabas Con la producción No queda nada O sea Esto es Es un escenario Muchísimo peor A los escenarios Que podíamos tener antes Pero que siempre De alguna manera El cine argentino O las series argentinas O los programas argentinos Eran de alguna manera Una punta de lanza De Latinoamérica Sí Y se ven en todo el mundo Y eran reconocidos En todo el mundo Eso hoy Está En una En un presente Que es muy peligroso Principalmente en el cine Que es donde yo creo Que tenemos que apuntar Más Nuestra pelea Porque Está buenísimo Las plataformas Sí Es trabajo para todo el mundo Es desarrollo Para un montón de gente Pero las plataformas Tienden a Homogeneizar Sí Los contenidos Sí En cambio el cine Deja ver Esas voces singulares Que hay en todo el mundo Y que cada vez Son más difíciles de encontrar Esto no es No es algo Que solamente le pasa A la Argentina Le pasa a todo el mundo Lo que pasa es que Bueno Hay industrias En otros países Que tienen mercados Muy fuertes Que pueden autoabastecerse Y entonces Pueden de alguna manera Mantener una identidad propia Como Corea Como Brasil En México Pero digo Hoy el cine Está dando una batalla A esos contenidos Que de alguna manera Tratan de ser totalmente Globales Para satisfacer Al mayor público posible Si ponele Por otra parte Porque también El consumo Tan despersonalizado También creo que Está afectando Incluso a las propias Plataformas Esto se está viendo Por eso las plataformas Están preguntando En este momento Si no volver a hacer cine No es más redituable Que hacer tantas series Claro Pero ellos Como lo decía En una nota Scorsese En el festival De Nueva York Scorsese A él le preocupa mucho Que desde los 80 Pero ahora Particularmente Todo el tiempo Y es algo que le pasa A este gobierno Todo el tiempo Están viendo Números O sea Números Algoritmos Cuánta gente Queda Cuánta gente Lo ve O sea No hay Una búsqueda Obviamente Que todos entendemos Que de alguna manera Las productoras O el cliente O la plataforma Quiere Recuperar El dinero Invertido En una producción Pero Pero siempre Tiene que haber Y ahí es donde Los gobiernos Tienen que ayudarnos Y apoyar Y tratar de regular Siempre tiene que haber Un desarrollo Para esas voces Singulares Que de pronto Cambian Una forma De contar Una forma De ver el mundo De ver los problemas Que tenemos De tratar No de buscar soluciones Pero hacernos Las preguntas necesarias Digo Eso Es tan importante Eso culturalmente Como El desarrollo De la nueva vacuna Para curar tal remedio Digo Estamos hablando De que la cultura Cura la alma Cura la vida De la cantidad De una cinematografía De un país Ahora Hubo en este conversatorio Se generaron Propuestas De medidas Concretas Digo Frente Justamente De cara De cara a las restricciones Estas Que está imponiendo La actual gestión Del Inca La medida Más concreta Es Tratar de Que la gente Conozca De este nuevo Proyecto De ley O sea Darle Porque realmente Lamentablemente Hay tanta desinformación Que la gente De pronto No sabe A quién Creerle O no sabe De qué Es el tema Y me parece que Una de las cosas Que propusimos Es que realmente Se le diera Mucha Mucha publicidad A esta nueva ley De cine A este proyecto Proyecto De ley de cine Y obviamente Por otra parte Disculpame Que te interrumpa Pero ingresó En el congreso Exactamente O sea Ya esa etapa La Se cumplió Y bueno Corre peligro De caerse Ese Ese proyecto De ley El estado Parlamentario No No Venimos bien Y también Lo que quisimos En la charla Dar a entender De que por suerte Digo Estamos teniendo Bastante recepción De senadores De diputados Es una Es una tarea Larga No va a ser De un día Para el otro Digo Pasó lo mismo Cuando fue La anterior ley Digo Fue en un momento Muy complicado Del cine argentino Y llevó muchísimo tiempo Hasta que Hasta que se pudo Promulgar Pero Me parece que Así como damos A conocer Me parece que Es desde la parte De la comunicación Lo que están haciendo Ustedes Desde comunicación A ser Visible Al público Lo que se está tratando Es Digo No Sacarle plata A los chicos Del Chaco Si Si no De alguna manera Mantener una identidad Audiovisual Que eso le genera Divisas A la nación Y al estado Que de alguna manera Que de alguna manera Es Cada vez Hay más chicos Que quieren Desarrollarse Como Como Artistas Audiovisuales Y que es una gran Fuente de trabajo Para muchísima Y muchísima Gente Y que de alguna manera También Si a este gobierno Le interesa tanto La marca país Como dicen Que les interesa Digo Hay pocas marcas Tan fuertes En el exterior Como la marca Audiovisual Argentina Que ha tenido En todo el mundo Entonces Es un poco De alguna manera Comunicar Y Creemos Por lo menos Desde DAC Que la batalla Tiene que ser lenta No frontal Y agresiva Porque me parece Que lamentablemente Sabemos que del otro lado No hay una gran recepción Entonces Tenemos que tratar De ser un poquito Más estrategas O estratégicos Y ver de qué manera De a poco Con trabajo de hormiga Lograr De alguna manera Cambiar Ciertos Ciertos criterios O que entiendan Ciertas Cuestiones Para lograr Nuestro objetivo Vos estás expresando Te lo pregunto Concretamente La posición De DAC En relación A este tema Que bueno Por otra parte A través del Espacio Audiovisual Nacional Dio a conocer Distintas Distintos Porcentajes Distintos Aspectos De lo que Significa La producción Audiovisual Para un país Entre ellos Que Bueno Genera trabajo Genuino Para más de Seiscientas mil Personas Y representa El 5,2% De la economía Nacional Totalmente No es poco No es poco Y bueno Entonces Pero las expectativas Son buenas Sebastián Digo Hay Por más que lleve Tiempo Digo Porque a veces Parece que acá No hubiera No hubiera alternativa ¿No? Que están rompiendo Todo Y arrasando Con todo Mirá Se habló mucho Ayer Y hubo mucho Y de vuelta Con el público Que vino Y en un momento Parecía que Estábamos todos Lamentablemente Tirando pálidas Pero El cine Siempre ha tenido Vaivenes Siempre ha tenido Vaivenes Siempre se lo ha querido De alguna manera Enterrar O dar por muerto Y siempre ha salido A flote A veces mejor A veces peor Yo soy un optimista Y creemos De la edad Y luchamos Y tenemos que reconocer Que muchas de las De los artículos Que estaban En la ley Ómnibus Que atentaban Contra muchísimas cosas Que tenían que ver Con la cultura Principalmente Un claro ejemplo Que En lo personal Yo creo que ahí Iban detrás De De una cuestión De plata Que eran Eran los derechos De autor Digo Se lo van a enfrenar O sea No es poco eso No es poco Entonces Con ese precedente Y con otros artículos Más que Se lograron sacar Nosotros creemos Que Siendo Persistentes Siendo Respetuosos Comunicando bien A toda la mayor cantidad De público posible Podemos lograrlo No mañana Tal vez no el año que viene Tal vez no el otro Pero Me parece que somos Un colectivo Que en estos momentos Tan duros Nos unimos todos La Cámara de Productores Está más unida Que nunca Como nunca Lo decía Vanessa ayer Desde DAC Estamos Totalmente En campaña Con La gran Con el gran apoyo De Julio Raffo Sí Lo sabemos Porque además Bueno Los hemos tenido A todos ustedes Aquí en el programa Y bueno Trabajamos Conjuntamente Con DAC Aquí en GPS Audiovisual Radio Sebastián Pivoto Bueno Representante Realizador audiovisual Representante De la comisión Gremial De DAC Muchísimas gracias Por esta intervención Y bueno Estaremos atentos A todo lo que ocurra Gracias Seguimos En GPS Audiovisual Radio Hola Pablito Soy Mir ¿Te acordás de mí? Se me ocurrió Como una idea Deirante Que es la de juntar A la banda Miranda Por favor Me parece que deberías Disculparte con las autoridades ¿Qué estás hablando ¿Verdad? Pueden pasar ¿Viste cómo son acá? ¿Pero vos escuchaste Lo que dijeron Esas chicas De los acosos Los abusos También escuché Lo que dijo Ratazzi ¿Tu marido qué quiere? ¿Que una piba de 13 años Mientras están acosando Se saque foto? ¿Para que él tenga pruebas? ¿Para que se quede tranquilo? ¿Por qué dejaste de cantar? No sé Cosas de la vida ¡Mira! ¡Mira! Yo creo que el receta Con todo El estrés Creo que el tiempo Miranda De viernes a lunes Una película de María Victoria Menis Protagonizada por Inés Esteves Estreno exclusivo Estreno exclusivo en salas Carolina Fernández Es una de las productoras Más activas Del sector audiovisual Junto con Jorge Leandro Colás Tienen a su cargo Salamanca Cine La compañía Que produjo Leyenda Feroz El documental de El documental de Denis Urfeik Y Mariano Frigerio Sobre el fenómeno De tango feroz Que impulsó la carrera De su director Marcelo Piñeiro Y de sus protagonistas Fernán Mirás Cecilia Dopaso Leonardo Sbaraglia Leyenda Feroz Se exhibe Durante todo julio En el Cultural San Martín Y estamos justamente Con su productora Carolina Fernández Bueno Bienvenida Carolina Un gusto Y bueno Decir también Que en medio De este estreno Prácticamente Junto con el estreno De Leyenda Feroz Nació Llegó Lucero Al mundo Así que Bueno Un buen augurio Para la película Gracias Hola ¿Qué tal Julia? Y a todas las personas Que están escuchando Sí A los 15 Creo que no llegaba Ni a 15 días De que nació Mi primera bebé Que se llama Lucero Estrenamos Leyenda Feroz Y fui al estreno Así que Que bueno Sí Que estuve muy activa La verdad que fue Muy lindo Muy lindo Bueno Obviamente El nacimiento Y el estreno Claro Bueno Casi un trimestre Del estreno De Leyenda Feroz Y ahora vuelve Al Cultural San Martín ¿No? Durante todo el mes de julio ¿Qué nuevas miradas Tenés sobre la película? Tanto en lo artístico Como en la repercusión Que tuvo A partir de De su estreno Bueno La película Se reestrena Como vos dijiste En San Martín Fueves Fueves Viernes De julio A las 5 de la tarde Y los sábados A las 8 de la noche Y la mayoría De las funciones Van a estar los directores Presentando Y yo creo que Hizo más de 1.700.000 espectadores Así que creo que En este contexto Que estamos viviendo Habla muchísimo Del amor Que tiene el público Por el cine argentino Y por sus actores Así que está Tango Feroz Más vigente que nunca Y bueno Y Leyenda Feroz Que es el documental De Tango Feroz Bueno Justamente Con el estreno De Leyenda Feroz Coincidió Prácticamente Con estas Medidas Restrictivas Para promoción Y fomento Del cine argentino Que se tomaron Desde El Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales Poniendo en riesgo La continuidad Del cine ¿Cómo crees Que impactó Ese contexto En el estreno Del documental? Bueno Creo que Puntualmente En el estreno Una de las medidas Que nos afectaron Fue que sacaron El apoyo Al lanzamiento Que era un apoyo Para que vos Puedas estrenar Tu película Para que puedas Hacer los afiches La publicidad Que fue la verdad Que algo Muy muy difícil O sea Tuvimos que Nada Aportar nosotros De donde no teníamos Hicimos un esfuerzo Muy grande Para que la gente Se enterara De que estuviera Leyenda Feroz O sea Haber sacado La resolución De apoyos A los lanzamientos De la película Hizo que Las películas La publicidad Y la promoción Que pudieran tener Llevaron a casi Nula Digamos Nosotros tuvimos Que hacer Un esfuerzo Personal Para poder hacer Promoción Y difusión Y después Bueno Con respecto Al fomento El fomento Está prácticamente Paralizado Nosotros En la productora Estamos terminando Las películas Que ya estaban En proceso Pero Por el momento No estamos Encarando Nuevos proyectos Porque Está totalmente Paralizado Nos han Devuelto Por así decirlo Los dos últimos Proyectos Que presentaron Pramos Uno De Mariano Frigerio Justamente Y bueno Estamos Totalmente Paralizadas Nuestra actividad Y además Nosotros somos Empresas Audiovisuales Nuestras pymes Están paralizadas En este momento Aún en este contexto Bueno Como recién Decías Decidieron Seguir Adelante Con los proyectos Que ya están Encaminados Directamente A punto ¿No? Para Para estrenarse Para llegar A las A las pantallas Es Uno de ellos Es el documental 227 Lunas Que ¿En qué consiste? Sí, 227 Lunas Es el segundo Largometraje De Brenda Taubin Que ya hizo Hotel Machina y el Soldado Es Siguiendo la línea Es una comedia documental Que Narra la historia De Alejandro Es real Es documental Que un día Es contactado Por la Agencia Espacial Europea Alejandro hace Souvenirs Que son unas lunitas Digamos Chiquitas Divinas Es contactado Por la Agencia Espacial Europea Para que Haga Los souvenirs De una misión Que Salió el año pasado Hacia una de las lunas De Júpiter Que se supone Que tiene agua Entonces bueno Nosotros seguimos A Alejandro En En todo Digamos El armado De esas lunas A ver si llega O no llega Hasta el despegue Del cohete La verdad que fue Lo cuento así Y la gente piensa Que es mentira Que esto no es real Que no pasó de verdad Pero seguimos Hasta la bullana Francesa Desde donde salen Los cohetes Es real Ajá Ajá Bueno Ustedes tienen La particularidad De trabajar Con cineastas Y proyectos Que tienen Descubren Esas perlas En medio De 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 la inmensidad No es cierto Así que imagino Que este personaje Debe ser muy rico Y en qué En qué estado Está esa producción 227 lunas Está en etapa De montaje Arrancamos El mes pasado La edición Y esperamos Que esté lista Para su estreno El 2025 Así que decir La verdad Que ya Se estuvieron Armando Algunas escenas La película Es muy linda Habla de la ciencia Los sueños De la ciencia Argentina Porque también Argentina Participó En esa misión Y bueno Y a su vez Con el tono Que le da Brenda Así como le dio A su primer película Que la pueden ver En cinear Que es divina Telma El cine Y el soldado Con el mismo tono Se cuenta Esta segunda película ¿Cómo fue La decisión De no detener La producción En Salamanca Cine? Justo Me preguntaban Hoy lo mismo ¿Cómo están Haciendo ustedes? En realidad Sí detuvimos La realidad Es que Todos los proyectos Nuevos No los No los estamos Arrancando Nosotros teníamos Para hacer Este año A esta altura Hubiéramos tenido Dos rodajes Que no iniciamos Lo que sí Leyenda Feroz Ya estaba Como en la etapa final Estaba terminada Y para estrenar Decidimos estrenar Igual Los cuatro Los dos directores Jorge y yo Hicimos un esfuerzo Terrible Para llegar al estreno Y para Dar todo Para que se estrenen La mayor cantidad De salas posibles Y que vayan Los espectadores Y con respecto A 227 lunas También lo mismo O sea La película Está totalmente Rodada Y sentíamos Que bueno Queda una picardía Dejar así La película Y que teníamos Que empezar La edición Y bueno Y nos pusimos Con un poco De ahorro Que teníamos Los tres Tanto la directora Como nosotros Y decimos Arrancar Pero bueno Esta situación Es insostenible En el tiempo Si no Si no cambia Si el Inca No empieza A fomentar Las películas A pagar Las cuotas A pagar Los subsidios Adeudados No se sostiene O sea Nosotros creo Que podemos Terminar este año Así como Estamos Pero no podemos Seguir Y no podemos Arrancar Las nuevas películas Que teníamos Previstas Bueno Esperemos Que esta Situación Se revierta Carolina Fernández Es entonces La productora Cotitular De Salamanca Cine Y productora De Leyenda Feroz Este gran Documental Que se va A estrenar Que está Durante todo El mes de julio En el Cultural San Martín Carolina Muchísimas Gracias Gracias por acompañarnos Con vos Nos estamos Despidiendo De esta nueva Emisión De GPS Audiovisual Radio Gracias Por acompañarnos No se vayan Porque ya llega Mala noche Y recuerden Como decimos Siempre Pero hoy Más que nunca Vean Cine Argentino Hasta la semana Que viene Y gracias Esto fue GPS Audiovisual Radio Los esperamos El próximo miércoles A las 19 horas Por Radio Trento Los años No vienen solos Un espacio Un espacio Para reflexionar Desde la psicología Sobre el paso Del tiempo En la quinta temporada Se agranda La comunidad plateada Conducen JJ Chudich Achilevich ET Erika Trosman Y ML Mónica López Todos los martes A las 12 por Radio Trento Topic Una tierra devastada Sonidos Incomprensibles Aires De turbulencia Y soledad Zombies Monstruos Larvas Y un frío Viento sur Y ese Único Conector Disponible Con tu esencia Pasional Con tu esencia Pasional Trento Topic Amigos De otra galaxia Conectate con otros mundos El del arte Y la cultura Conectate con tus pasiones No hay problema No hay problema Willy No hay problema Música del ático Un viaje a través de la música Lo que conocías y lo que nunca escuchaste Con la conducción de un padre e hijo Agustín y Emilio Riestra Todos los miércoles a las 13 horas por Radio Trento Todos los martes y viernes a las 18 horas Es tiempo de Sin Grietas Un magazine de actualidad Con una mirada renovada Sobre deportes, espectáculos y artistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video